Lo ideal sería una dieta que contenga antioxidantes, por eso se recomiendan las habas, los porotos, las legumbres que tienen un aminoácido que se llama levodopa, que lo contienen. O sea que sería bueno ir incursionando en la dieta este tipo de alimentos. Pueden ser porotos, garbanzos, habas, lentejas, todo esto ayuda, ¿sí? ¿Hay algún método para poder incorporarlo en nuestra dieta de algún modo de particular o simplemente al consumirlas ya se estaría trabajando, no? Mira, hoy en día y dado un poquito no la situación económica, es como que se está volcando a la alimentación sana y las legumbres son muy proteicas, ¿sí? El único secretito que tiene uno al incorporar este tipo de alimentos es que tiene que dejarlo toda la noche en remojo, ¿sí? Porque no solo se ablanda, sino que también va a lograr que nosotros la podamos digerir bien porque activa una enzima para una fácil digestión. O sea que las legumbres sí necesitan un tiempo de remojo, generalmente toda la noche.